Baja tus niveles de azúcar con estos alimentos. Tener elevados niveles de azúcar en la sangre por mucho tiempo puede traer terribles consecuencias, como por ejemplo, enfermedades cardíacas, mala circulación, problemas renales, fatiga y cansancio, daño arterial, aumento de peso, problemas de la vista e incluso amputaciones. Por ese motivo es extremadamente importante mantener un buen nivel de glucosa para disfrutar de una buena salud, de modo que en el video de hoy voy a revelar 8 alimentos que reducen los niveles de azúcar en la sangre y hacen que esta condición sea más fácil de controlar. Muy bienvenidos a Más Natural. Comencemos. Número 1. Vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra de manzana se está comenzando a usar mucho en medicina para el tratamiento de una variedad de condiciones de salud. Como por ejemplo la candidiasis, prevenir infecciones renales, controlar la presión arterial y controlar también el azúcar. El vinagre de manzana mejora el control de glucosa. Tomar vinagre de sidra de manzana todos los días de manera diluida después de cada comida reduce un 34% de los niveles de azúcar en la sangre. Lo que usted puede hacer es usar más o menos 20 mililitros de vinagre de manzana y diluirlo en 40 mililitros de agua y tomar una cucharada de esta mezcla después de cada comida. Número 2. Cebollas rojas. Las cebollas rojas pasan por alto muchas veces en salud y la verdad es que tiene un efecto muy poderoso en el equilibrio del colesterol y del azúcar en la sangre. Las personas con diabetes que consumen 100 gramos de cebollas rojas por día ven una reducción de azúcar en solo 4 horas. Las cebollas rojas crudas producen efectos reductores en el azúcar e incluso podrían usarse como un suplemento con el tratamiento de diabetes tipo 1 o 2. Solo tienes que incluir cebollas rojas crudas en todas sus comidas diarias para lograr un máximo efecto. Número 3. Las hojas de mango. La práctica de usar hojas de mango para controlar la diabetes nació en la medicina tradicional china y se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. Las personas que ingieren extractos de hojas de mango absorben mejor la glucosa en el torrente sanguíneo. Se sabe que el extracto de la hoja de mango aumenta la producción de insulina en el cuerpo y lucha contra el colesterol en la sangre. Las hojas de mango pueden proporcionar alivio en los síntomas de los diabéticos. Lo que usted puede hacer en casa para preparar este remedio es servir algunas hojas de mango por 10 a 15 minutos y dejar que éste se repose durante la noche. Luego tomarlo al día siguiente como una bebida. Otra manera de hacerlo es moler algunas hojas de mango y agregar este polvo a sus comidas diarias. Número 4. El ajo. El ajo es uno de los inventos más benéficos en medicina, con más de 20 beneficios para la salud, que incluyen disminuir la presión arterial, el colesterol y la azúcar en la sangre. Cualquier persona puede consumir ajo de manera segura, ya que es recomendado tradicionalmente para ayudar a reducir los niveles de colesterol, presión alta y la incidencia de enfermedades del corazón. Número 5. Semillas de chía. Este superalimento está cada vez más famoso por contener altos niveles de fibra y omega 3. Las semillas de chía se expanden hasta 3 veces su tamaño, haciendo que nos podamos sentir más satisfechos por un mayor periodo de tiempo, y de esa manera poder reducir la ingesta de nuestra comida durante mucho tiempo. Así también indirectamente reduce los niveles de glucosa, convirtiéndolo en un aliado seguro para nuestra dieta. Número 6. El aguacate. Los aguacates son uno de los mejores alimentos para reducir el azúcar en la sangre. Son ricos en ácidos grasos que estabilizan los niveles de insulina y reducen los niveles de azúcar en la sangre. Consumir diariamente 100 gramos de aguacate ayuda a reducir los niveles de colesterol y glucosa. Número 7. El jengibre. El jengibre es otro alimento increíble que tiene muchísimos beneficios para la salud, incluidos la artritis, la salud cardíaca y ahora también la diabetes. El jengibre puede aumentar la captación de glucosa desde el sistema digestivo hasta las células musculares sin usar insulina, y por lo tanto, ayudan también a reducir los niveles de azúcar en la sangre, que es similar a hacer ejercicios. 2. Puedes hacer un jugo de verduras verdes con un poco de jengibre y tomarlo en un vaso todos los días. Esta bebida puede incluir apio, acelga, manzanas verdes y jengibre para obtener un mayor efecto. Número 8. El huevo. Comer huevos puede controlar el hambre y el apetito, ya que evita que existan grandes fluctuaciones entre los niveles de glucosa e insulina del organismo. El huevo será un gran aliado si lo que buscas es bajar la azúcar en la sangre. Otros alimentos que te pueden ayudar son la manzana, la canela, el bacalao, las legumbres, las nueces y la abela. Espero que estos consejos te hayan ayudado. Hasta la próxima.